Andrés Páez, Andrés Páez en su momento había denunciado precisamente el plagio de la señora Salazar, del aparente plagio, ¿no? Recuerden que no, del aparente plagio. En el concurso para fiscal general ayer presenté mi impugnación contra Diana Salazar por falta de idoneidad, por plagio. Las pruebas están notarizadas y entregadas. Hasta el martes, el Consejo de Participación Ciudadana tiene que admitir, desde antes de ayer volvieron a seguirme en un carro sin placas asustados. Y perdónenme, pero no me vengan a decir que Andrés Páez es correísta. Porque ya si me dicen eso, ya es fastidioso. O sea, Andrés Páez puede ser todo menos correísta. Y esto lo hizo Andrés Páez en el año, en el 2019, época de Trujillo. Muchas voces, no solamente la del señor, se levantaron por ese momento. Nadie dijo nada. Y es bueno traer a colación criterios opuestos para que no se diga que solamente es en una tendencia. Andrés Páez, Andrés Páez, hablaba ya de una vulneración y de plagios que le quitaban idoneidad, idoneidad, es decir, la calidad a una autoridad tan importante como la Fiscal General de la Nación. Y finalmente mencionar que he presentado también parte de mi impugnación a un plagio que yo he podido detectar... Efectivamente, usted acusa a la doctora Salazar de falta de promedad por haber cometido plagio. ¿En qué se fundamenta? En dos textos. El uno es de una tesis de grado de la Universidad Católica de Ambato, que corresponde al año 2017. En esto quiero hacer una puntualización. A mí me corresponde hacer una impugnación respecto de los documentos que están en el proceso, en el expediente. Yo no puedo adivinar que la doctora haya hecho una tesis de grado de fecha anterior al año 2018, que es el que figura como año de publicación de su libro relacionado a lavado de activos. Al hacer una comparación a través del mecanismo antifraude, que es un mecanismo tecnológico, se establece que efectivamente en esta tesis hay una consonancia, una coincidencia de textos literal entre los contenidos de ese libro y esto. Pero si es que se alude que esto no es suficiente sustento, también he indicado que se comete un plagio en este artículo de julio del año 2015 de la revista Forbes de México y que está aquí señalado. Es decir, yo he presentado una impugnación de doble vía, tanto por esta tesis de grado de la Universidad Católica de Ambato, cuanto por este artículo que aparece publicado en el servidor virtual de la revista Forbes de la ciudad y del país México. Para cerrar, doctor. Bueno, ya si esto no quiere, si esto, mis queridos amigos, no trae mayor cosa, yo no sé qué pueda pasar. Estamos hablando de una de las máximas autoridades de justicia. El país quiere justicia y yo voy a apelar a la justicia ciudadana, porque sí, estas son peleas políticas y ya vemos a una fiscal entrando en terrenos políticos. Y eso hace que se olvide de nosotros, de la justicia que queremos, que la vemos muy lejos, que es inalcanzable, que es engorrosa y que termina uno aceptando y diciendo, ¿sabes qué? Si me va a salir más caro y hay que pagar esa multa, pues, ¿sabes qué? Te la pago. No debería ser así. Y no hablo del monto, eran como 70 dólares. No hablo del monto, porque tú a la final dices, tener que ir a en vato, tener que hacer esto, tener que contratar abogado, ¿sabes qué, hermano? Toma los 70 dólares. No se trata de eso, se trata de justicia. Pero esa justicia nunca llega, es utópica, no existe. En un mundo real de justicia ciudadana es, hay una denuncia clara, con lo que les contaba de mi caso, es, oh, cierto, señor, oh, es verdad, oh, el carro es suyo, oh, es verdad, ahorita lo arreglamos, gracias. Ese día lloraré, así, lloraré.